¿Cómo está viendo usted la situación, el panorama, el interés de la gente a tres semanas de las elecciones? La verdad que bueno, uno como siempre en la gestión también recorre la provincia y desde junio a partir de que me designaron desde el Frente Renovador, tanto el ingeniero Rodira como el gobernador Hugo Pasaracua como candidato a diputado provincial. También el complementario de lo político, la gestión, ya recorriendo lo que fue las PASO y bueno, lo que tiene que ver ahora para lo que es octubre, realmente la provincia se caracteriza como una provincia chica, extensa en lo que es los municipios y los pedidos heterogéneos. Pero realmente de un barrio, de los barrios, de las colonias o de los diferentes municipios. Pero realmente el respeto, la aceptación, el hecho de estar en cercanía con el vecino, con la gente. Pero no de estar cerca, sino de escuchar que se descargue, que se descargue en el sentido de sus pedidos, su inquietud, de su demanda, muchas veces queja, otras veces felicitaciones. Mostar, realmente uno a veces, muchas veces desconoce lo que es la salud inclusive, o la política de salud que tenemos en la provincia de Misiones. Entonces la verdad que uno en este tiempo, sobre todo a partir de que cuando se lanzaron ya los candidatos, el resto de los candidatos que forman parte del Frente Renovador, más los candidatos concejales, convencionales constituyentes, y también en este caso que se va a elegir un intendente en Arroyo del Medio, uno ve la mayor estructura en todos los barrios y la ciudad de la provincia. La verdad que la gente, en mi caso, uno ve bien el respeto, escuchando, siempre con sus preocupaciones. Cecino, uno entiende que a la hora de armar la oferta electoral en un partido, o en un frente, se busca destacar lo mejor que tiene ese partido o ese frente, ¿no? Con varios atributos, la persona, hoy la juventud, y en el Frente Renovador la necesidad de un recambio de figuras también tiene valor. Pero sin dudas que un valor muy importante debe ser el de la gestión, es decir, tener algo para mostrar. Usted es subsecretario de Atención Primaria de la Salud, y el tema de la salud hace algunos años en la provincia de Misiones se había puesto un objetivo justamente de la atención primaria, que menos cantidad de gente llegue al hospital. ¿Entiende que se ha logrado eso, que se ha avanzado mucho? ¿Cómo está la atención primaria? Sí, la verdad que, Marcelo, no necesito destacar que la salud, de por sí, en lo general, ha avanzado. Por eso siempre cuando hablamos con los vecinos, en general, lo que es la política de salud del 2003 a la fecha. Pero sobre todo a partir de la sanción de la salud, allá por el 2007, que ha permitido la Cámara de Representantes, la Ley Provincial de Salud, que habla sobre el modelo de atención, el modelo de gestión, el modelo de calidad. Y en esa, la primer pata fundamental es la atención primaria de la salud. Y eso ha permitido que hoy en la provincia de Misiones, pues tenga 360 CAPS distribuidos en los 75 municipios, los 43 hospitales efectores, más lo que es la red de emergencia y el resto de helado, que se intercomunica, conecta con estos hospitales y CAPS. Entonces, destacar que lo que hablamos siempre, es importante la tecnología, es importante la infraestructura, pero sobre todo trabajar en estos CAPS, en la atención primaria, en la prevención, en la promoción, generar hábitos y conductas saludables. A esto también destacar el gran trabajo del equipo de salud, de los promotores de salud, los agentes sanitarios, los enfermeros, los médicos. Y que esto ha permitido, en este tiempo, Marcelo, que nuestro indicador de salud sea muy bueno. Que vos tengas una provincia que en estos últimos años, tenga una alta incidencia en vacunación, inmunización, una de las provincias que mayor porcentaje de su población lo tiene vacunada, en lo que tiene que ver con el calendario de vacunación, que tiene que ver con prevención de enfermedades. Que ha disminuido la morbi-mortalidad materna e infantil. Esto quiere decir que nuestras embarazadas vayan a los CAPS, tengan los controles correspondientes, sean atendidos por un equipo de salud, que muchos de los lugares o CAPS estratégicos se puedan hacer un laboratorio, una ecografía, que haya un médico pediatra, un médico generalista, o un optetra, o un ginecólogo. Y esto también, insisto, ha permitido que hoy Misiones, a diferencia de lo que era a los 90, que vos tenías una mayor tasa de mortalidad por año, materna e infantil, en Misiones, hoy estos valores, indicadores fundamentales, hayan disminuido. Y esto también tiene que ver con mejor calidad de vida. Por eso, la base, la base, tiene que ver, de salud de una provincia, tiene que ver con la atención primaria. Ahora, eso, digamos, es un paradigma que cambió la provincia de Misiones. Antes era el hospital, digamos, todo iba al hospital, y ahora usted me habla de 360 CAPS en toda la provincia. ¿Qué cantidad de gente atienden por año? El año pasado, por mes, este año, ya casi estamos llegando a las 350.000, 400.000 atenciones. En los CAPS. En los CAPS. Solo en los CAPS. Entonces, el 30% de la población de Misiones está en los CAPS. Es que algún lado, o sea, algún misionero, ha pasado por un centro de atención para un control, para una folletería, para una charla, por un tema de enfermedad, una vacuna. Todo eso son prestaciones. Bueno, ahora, otra pregunta, porque quiero una radiografía, digamos, del tema en esta conversación. 360 CAPS, 350.000 personas atendiéndose. ¿Con qué equipo médico cada CAPS? ¿O con qué equipo de atención y qué cantidad de horas por día atienden? Vos tenés, eso depende de cada lugar de la provincia de la zona, vos tenés CAPS con guardias médicas, en algunos lugares, sobre todo en posadas, otros tener una atención todos los días, mañana y tarde, de las 6 de la mañana a las 18 horas, otros días tenés uno cada 7 días, o cada 15 días, depende de la cantidad de población y del lugar, siempre hablamos estratégicamente. Además de destacar que nosotros tenemos las comunidades via guaraní, que son 116 comunidades, que también depende de mi área, la subsecretaria de atención primaria, con 159 promotores de salud, que son elegidos por el mismo CAPSIC, por la misma comunidad, capacitados por el equipo de APS y trabajando en lo que es la salud integral en las comunidades aborígenes. 27 equipos médicos que atienden a las aldeas y después tenemos o promotores o agentes sanitarios, enfermeros. De profesionales de la salud, digamos, ya sean médicos, enfermeros, promotores, incluso... El total de equipos de salud en la provincia de Misiones somos 9.000 compañeros de trabajo que estamos trabajando en los diferentes efectores de la provincia de Misiones. Que dependen de la subsecretaria. No, no, de todo el Ministerio de Salud Pública. Y en esto siempre es dinámico, porque hay médicos que trabajan en el hospital, lo trabajan en los CAPS. Estaba pensando que es poca gente para semejante crecimiento de la población. Por eso siempre destacamos, siempre destacamos, Marcelo, que la infraestructura, a lo que hablé de la cantidad de CAPS, hospitales, a los indicadores, pero esto se debe al contenido, al equipo de salud que tenemos en la provincia de Misiones. Porque tenemos realmente un gran equipo de salud que trabaja todos los días recorriendo colonia, pica, día de lluvia, de calor. O cuando tenemos situaciones epidemiológicas, como fue el año pasado, en la provincia, el gran esfuerzo que tiene el equipo, el gran compromiso que tiene para con la salud de ese trabajo, que insisto, ha permitido y permite mejorar estos indicadores de salud. Por eso uno siempre destaca en el trabajo y uno que tiene una muy buena relación, la verdad que con todos los equipos de salud de la provincia, en eso de la posibilidad que me dio siempre ser o coordinador de médicos comunitarios de la provincia, que fue el primer lugar, cargo que ocupé dentro de lo que es la salud, luego como director de derivación y coordinador de emergencia en la provincia y bueno, como subsecretario, ese contacto directo. Y que el equipo entienda, entienda cuál es realmente la política de prevención, de prevención, promoción que necesitamos. Y sobre todo que la comunidad entienda de la importancia del cuidado que tiene una relación directa con la salud. Que la salud no es cuando yo estoy mal o enfermo y me voy al CAPS. ¿Cuál es el próximo desafío? Hace una década atrás la provincia tenía el desafío de cambiar ese paradigma de que todo el mundo quería ir al hospital para atenderse en la atención primaria en los CAPS. La verdad ha cambiado con estos números que usted va a conocer y una muestra es que lo eligen como el cabeza de lista del Frente Renovador. Es decir, hay una gestión para mostrar. ¿Cuál es el próximo desafío en este tema para la sociedad misionera y para la medicina? Sí, le neto también destacar que, Marcelo, en este último tiempo, que también estamos trabajando, que es una de las grandes inquietudes y gran desafío, como decía, el recurso humano. Bien lo decías vos. Sobre todo el recurso humano profesional médico, que es una problemática no solamente a nivel, la provincia de Misiones, a nivel nacional, internacional. Vos veías... Falta de médicos. El tema de los médicos, a la falta de médicos es a que nuestros médicos o los que van a estudiar medicina entiendan la importancia de la atención primaria. En la currícula de las universidades se busca que elijan las especialidades básicas que necesitamos, que tiene que ver con la atención generalista, el pediatra, el ginecólogo, el clínico, que la alta demanda. Hoy tenemos una universidad que los va a formar acá. Por eso iba, es que hoy la economía hace que muchos elijan las grandes o superespecialidades, la traumatología, anestesista u otras especialidades dentro de las subespecialidades médicas. Pero que hoy, nosotros, dentro de 3, 4 años, tengamos la primera camada de médicos misioneros, cosa que no lo tuvimos nosotros, no la tuve yo tampoco, me tuve que estudiar... Se tuvieron que ir todos de la provincia. Tuvimos que irnos a estudiar afuera de la provincia, en mi caso fui a Corrientes, a la UNE, y que dentro de poco tiempo tengamos médicos misioneros y que sobre todo estos médicos misioneros, posadiños, tengan la posibilidad de hacer sus especialidades en nuestra provincia, no irse a otro lado, que las especialidades básicas o postbásicas la puedan realizar en nuestra provincia, en nuestros diferentes hospitales, porque tenemos médicos especialistas, docentes capacitados, las infraestructuras, las tecnologías, para hacer la atención básica, que es la atención primaria a la salud, como la atención de mediana y de alta complejidad. Bueno, imagínense que estamos a través de semana de las elecciones para hablar de candidatura, pero no se puede hablar de la candidatura o hablar de política, digamos con frases armadas, sino se habla de esto, de la gestión de lo que tiene. ¿Qué va a hacer en caso de ser electo, que va a ser electo diputado provincial? ¿Qué experiencia de esto va a trasladar a la legislatura? Sí, la verdad es que uno, el mismo, siempre lo digo, porque uno lo siente así, que el mismo compromiso, la misma responsabilidad, el amor a la vocación que tengo, a la gestión que me tocó, lo voy a hacer en esta nueva etapa, en este gran privilegio que me dieron del Frente, pero que uno va al Frente Renovador y que uno va a representar a todos los misioneros. Realmente de la misma manera que me tocó, inclusive en muchas de las leyes, colaborar, ayudar tanto a diputados del Frente Renovador como a opositores, leyes de prevención, todo lo que tiene que ver con los adolescentes, con los adultos mayores, con las adicciones, que también es una cosa que preocupa, transmitir educación también en una de las áreas que a mí me gusta, porque salud y educación vienen de la mano, sí o sí tenemos que hablar de salud y educación, sobre todo en esta etapa nueva, la que vos decías de la prevención. Así que volcar todo ese mismo compromiso a que uno tiene todos los días en la sociedad, en el trabajo, en la gestión, lo mismo lo vamos a hacer en la Cámara de Representantes, siempre pensando en aquel misionero que es el que menos tiene, aquel que más necesita por parte nuestra y que seguramente nos llegó a la salud u otros servicios, u otras políticas que viene llevando a cabo el gobierno en la provincia de Misiones.